Seguimos la cumbia, sigue la cumbia Y con las manos en alto, pasión Seguimos pintando lo nuevo del disco 2015 para todos ustedes Si el título no se maca Le decimos que a la vida, cuando quiera chapita Las palmas en alto, palmas en alto Palmas en alto, que rosa, ya está sonando Ritmo, sabor Y cumbia, giro ¡Ay, de chapo! ¡Venga, salidora! Tengo la mirada perdida Estoy en una camilla de un hospital Seguí el consejo de una amiga Que mi esposo chica tenés que abordar Una cuadra entre mis dientes Una parte de vida indecente Y la conciencia que no me deja en paz ¡Como dices! ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar a un ángel que ya está creciendo Que no es culpable de no ser un fruto del amor Un paso atrás de llorar Le pido por favor Y me voy corriendo a mi casa Mi hijo se queda en mi panza Voy a criarlo yo sola Porque un hijo no se mata No se mata Todos los comieron levantando las manos Ahí, las palmas ¡Ey, las palmas! ¡Ey, ey! Las palmas arriba ¡Ritmo! ¡Sabor, no sabor! ¡Y cumbia, giro! ¡Baila, Rocío! ¡Baila! 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 ¡Baila!